Como ya hemos visto en el manejo de los motores, por ejemplo, nuestro motor del carrito, ¿ese motor funciona cuánto? Este motor, pues, lo podemos hacer funcionar con una batería que está a 9 voltios. Los motores que le están colocando al carrito se los meten al L298N, y al L298N lo están alimentando con una batería, son 9 voltios. Máximo le podrían meter unos 12 voltios, ¿sí? Con una fuente de voltaje, una fuente de voltaje, una fuente ATX. Voy a arrancar ese motor, está siendo alimentado por 12 voltios DC. Si tú alimentas este motor con 12 voltios DC, si tú lo estás alimentando con 12 voltios DC, digamos que son 12 voltios DC en un periodo. Entonces, el periodo que voy a trabajar va a ser un periodo largo, hagamos un periodo muy lapso, muy lapso. Entonces, nuestro periodo, ¿igual a cuánto? Este periodo lo voy a trabajar, digamos que sean 60 segundos. Durante 60 segundos, alimente nuestro motorcito. ¿Por qué? Porque el fabricante me indica que este motor máximo soporta 12 voltios. O sea que si yo le meto 12 voltios a ese motor, ¿cuántas revoluciones me va a dar por minuto? 2.140 revoluciones por minuto a 12 voltios. Entonces, tenemos varios motores, varios tipos de motores, motores que se han sacado de impresoras, de multifuncionales, motores que se han comprado, en fin. Este motor en particular, ¿cierto? Que tiene hasta la lista de precio, ¿cuánto valió? Entonces, 18 mil pesos para este dicho. ¿Qué marca es? Entonces, me voy a la marca del fabricante. Acá está la marca. Y en la marca, en la descripción, si es un motor que no están desvalijando una multifuncional, es más difícil cuando desvalijan una multifuncional o un elemento electrónico, es más difícil saber cuántas revoluciones puede llegar. Este como lo compré y es nuevo, entonces me da la descripción técnica. Es un motor DUMOCA, supuestamente calidad total, funciona a 12 voltios DC, con 21.840 revoluciones por minuto, con una corriente de 1.5 amperios. Son 12 voltios DC y las revoluciones por minuto son 21.840 revoluciones por minuto. Motor que funciona a 12 voltios DC con 21.840 RPM, revoluciones por minuto, con una corriente máxima de 1.5 amperios. Entonces, si tú le metes los 12 voltios por minuto, te va a dar 21.840 revoluciones. Y máximo, si le metes esos 12 voltios, te va a entregar 1.5 amperios. De ahí tú ya puedes deducir la potencia. O sea, la potencia máxima, la potencia máxima que este bicho consume, ¿cuánto es? 1.5 amperios. Y esos 1.5 movimientos de electrones, esos 1.5 movimientos de electrones que te está jalando en la corriente máxima, si le entregas 12 voltios durante 60 segundos, te va a generar una potencia de cuánto? Ahí te dice que son RPM, revoluciones por minuto. Ante 12 voltios, tengo una corriente máxima de 1.5 amperios, que me van a jalar 21.840 revoluciones por minuto, entregándome una potencia máxima de 18 vatios watts, como quieran decirlo, watts, que se consumen en consumidos en 1 minuto o 60 segundos, como quieran trabajarlos en 60 segundos. La potencia máxima es igual a voltaje por corriente, entonces por acá digo que es 12 voltios DC por 1.5 amperios, eso me va a dar un igual a 18 vatios que se consumen en cuánto en 1 minuto. Pero pues bueno, al momento yo no he llegado a explicar eso de cómo se puede utilizar el PWM aquí. Bueno, estoy partiendo de que mi periodo de lapso son 60 segundos, son 60 segundos. Entonces, esto es a plena potencia, a potencia máxima donde el PWM está al 100%. ¿Qué quiere decir esa vaina? Que tú tienes el tiempo, el tiempo, y al tiempo así como hacíamos nuestros otros dibujitos, esto, lo que acabo de hacer ahí teóricamente, en la gráfica quedaría como de la siguiente forma. Digo, en un tiempo, en un tiempo dado en segundos, nuestro tiempo lo vamos a trabajar, es en segundos, por aquí esto se trabaja en segundos, estoy diciendo esto en segundos, todavía estoy diciendo que en 60 segundos, que es mi periodo, 60 segundos, que va a ser mi periodo, digamos que mi periodo 60 segundos llegue por acá, estos son 60 segundos, ¿vale? Todo esto son 60 segundos. Estoy diciendo que en 60 segundos, si tú le entregas 12 voltios DC, ¿a quién? A este bicho, a este bicho que tenemos allá arriba, si le entregas 12 voltios, ¿el qué te va a entregar? Él te va a entregar una producción máxima de 1.5 amperios a 21,840 revoluciones, ¿por cuánto? Por minuto. Por 60 segundos. Entonces, él entrega una producción máxima, una tasa máxima de producción de su 100% de eficiencia, está al máximo, está metiéndole al máximo, eso afecta la vida útil de su motor, el motor debe ser muy bueno, está gastando más plata, en fin, estás gastando más plata. Bueno, o sea que es mi 100%, pero ahora vamos a hacer una señal amarilla. Entonces, si yo digo, yo lo quiero trabajar, ¿sí? Mi promedio ya no al 100%, sino al 50%. Entonces, tú empiezas a traerme los conceptos de PWM y me dices, si yo lo quiero trabajar al 50%, es decir, 50% de un ciclo útil, de eficiencia, y 50% de un ciclo no eficiencia, pues entonces me dibujas la gráfica de ese PWM, donde tú dices, bueno, esto lo divide en dos, tú vas y lo divides en dos, y al dividirlo en dos, estás diciéndole, entrego la mitad de jugo, sacándole el jugo a esos electrones, la mitad lo movemos, y la otra mitad lo dejas varado, quieto, para que no le saque el jugo, no le entrega energía, a la mitad sí le entrega energía, y a la otra mitad no le entrega energía, si tú analizas esto, entonces ya no le estás jalando al minuto, el 100%, sí, o sea, el 100%, sino al minuto le estás jalando el 50% de efectividad, si yo en un 100%, jalaba 18 vatios, por 60 segundos, ¿cierto? tú sigues trabajando tu periodo a 60 segundos, sí, tú lo sigues trabajando, pero es que a los 60 segundos, vas a tener la mitad funcional, y la mitad no funcional, o sea, que acá en 60 segundos, la potencia que le estás sacando a ese motor, va a ser de 9 vatios por minuto, 9 vatios por minuto, ¿por qué? porque tú le entregas 12 voltios, ¿durante cuánto? Durante 30 segundos, o sea, que acá le entregas 12 voltios durante 30 segundos, si tú sacas el total de esto, decías que en 60 segundos, ya no le estás entregando los 12 voltios completos, le estás entregando los 12 voltios a la mitad, o sea, que el promedio, sí, el promedio cuánto es del voltaje que le entregó en los 60 segundos, ya no va a ser el voltaje, el promedio completo, los 12 voltios no le entrega en 60 segundos, 12 voltios lo entrega a la mitad de tiempo, o sea, que 12 dividido entre 2, da, 12 dividido entre 2, da, ¿cuánto? 6, sí señor, entonces 12 dividido entre 2, nos dice que el promedio que usted le está entregando en 60 segundos es 6 voltios, le estás entregando 6 voltios, y eso a quién va a afectar? Al motor, porque el motor ya no te va a girar a las cuantas revoluciones por minuto, si le entregabas 12 voltios durante todo el minuto, te entregaba 2,100, 21,840 revoluciones, esto te le entregaba máxima, espera ahí, cambiamos esto que no me gusta así, listo, te entrega máxima 21,840 revoluciones por minuto, porque como el motorcito es nuevo, tengo la ventaja de que me venga con la ficha de características técnicas, cuando tú desvalijas algo, es más difícil llegar, primero saber cuál es la velocidad, el voltaje máximo con el que le puedes meter acá, esta es una desvalijada, entonces este motor, estoy buscando cuánto es el máximo, yo de esta desvalijada, que tengo por ahí una multifuncional, que era buena, estaba buena, pero la desvalijé para ustedes, para su formación, esta es la fuente de voltaje de esa vaina, y esto creo que funciona a 24 voltios, si esto funciona a 24 voltios, creo que estos van a poder funcionar a 24 voltios, yo los llevé a la mitad para no tirarme el motor, y de ahí saqué la corriente, con la fuente de voltaje, se acuerdan que la fuente de voltaje tiene una parte donde llegué a la corriente, entonces de ahí saqué la corriente, que me tiene este motor, con esas dos cosas, yo ya puedo deducir la potencia que me va a gastar, durante un determinado tiempo, de este motor que estoy indicando, que es desvalijado, ahora este otro motor que también es desvalijado, note que este gasta un poco más de corriente, y si se escucha, cuando tú lo pones a revolucionar, este motor tiene más sonido, como más fuercita que este, más caña que este, y parecen que los dos son como iguales, inclusive los motores como nosotros, como nuestras huellas dactilares, también tienen una resistencia un poquito, que varía frente a otro, así salgan de una máquina de automatización, y eso los va a afectar un poquito, en las revoluciones que va a tener, este demás, frente a este, y parecen iguales, y parecen iguales, vale, esos son motores de desvalijada, entonces tengo que, estoy basándome en esto, que es de la multifuncional desvalijada, estos son 24 voltios, y estos son 24 voltios, voy a arriesgarme en algún momento, y meterle los 24, a ver si no huele a quemado, y si me echa un mono a estas vainas, vale, pero eso es desbaratando las cosas, si tú las compras, pues tienes más ventajas, el data chip es más fácil de conseguir, sí, pero, un motorcito es, es, con los elementos que hacemos de reciclaje, se puede conseguir, entonces, entonces yo digo, de un motor, un aire acondicionado, esas cosas, invertirle plata a un motor, a mí me toca, por lo que soy el instructor, y entonces tengo que buscar cosas, con referencias, de parámetros técnicos, si ustedes están en la empresa, traten de, de adaptar, de utilizar esas cosas, que están desbaratadas en sus empresas, eso van a conseguir, muchas cosas desbaratadas, volviendo a este cuento, decimos, que el motor en un minuto, le estás entregando, 12 voltios, todo el minuto, le entregas 12 voltios, entonces, todo el minuto, le entregas 12 voltios de C, como le entregas 12 voltios de C, en la ficha de características, viste, salen 21,840 revoluciones por minuto, estamos hablando siempre de un minuto, entonces ya no va el minuto, no le vas a entregar, los 12 voltios, durante todo el minuto, no, en el minuto, le vas a entregar, la mitad, 12 voltios, y la otra mitad, no, o sea, que el voltaje promedio, del minuto, que le estás entregando, van a ser, 6 voltios, de C, como ustedes, ya han hecho ejercicios, con motores, carrito, el ascensor, que el ascensor, falta ya sacar el ascensor, controlando la velocidad, del ascensor, y si quieren meterle un motor al ascensor, paso a paso, ya están en capacidad de meterle un motor paso a paso, o si, quieren meterle un motor DC, o si le quieren meter un motor DC, o si le quieren meter un motor DC, pues también ya están en capacidad de ustedes, esta formación, de meterle un motor DC, controlado por un puente H, listo, el que quieran, ya podemos estar empezando a controlar velocidades de los motores, ¿sí? Pero todo esto es secuencia a secuencia, despacio a despacio, y aprender a manejar un motor DC, motor paso a pasos. Entonces, tenemos nuestro motor DC en este caso, y en el minuto, el promedio que se le está entregando, ¿sí? Son 6 voltios DC, ¿por qué? Porque de acuerdo a nuestro PWM, en los 60 segundos, ya no le entregas, todos los 60 segundos, 12 voltios, sino en 30 segundos, la que estoy rayando, en 30 segundos, le entregaste 12 voltios, y eso da, pa' mucha lora en electrónica, manejo de motores, manejo de motores DC, manejo de motores, paso a paso, robótica, ¿sí? Domótica, les da para manejar, manejar drones, eso les da para manejar, comunicaciones, para empezar a enviar, tramas de datos, en un minuto, o, con un cierto porcentaje, tipo PWM, entonces, en un minuto, te voy a entregar, tanta información, o en la mitad del minuto, te entrego, tanta información, eso te da para manejar, comunicaciones, óptica, robótica, eso tiene una lora, la que quiera, la que quiera, entendiendo, esas dos cosas, PWM, y entendiendo, ya que, tú para manejar, el cambio de velocidad, de un motor, no lo haces, como lo entendíamos antes, que, que antes, tú decías, bueno, yo quiero cambiar, la velocidad del motor, entonces, tú entonces, para decir, cambio de la velocidad del motor, digamos, que tú le entregabas, los 12 voltios así, si, no, que yo quería la mitad, entonces le entregabas, la mitad, 6 voltios, acá, no, que después le querías entregar, que funcionara, a una cuarta parte, de revolución, de lo que él anda, entonces, acá eran 12 voltios, digamos, que éste eran 12 voltios, después, digamos, que acá eran 6 voltios, y después, digamos, que, a una cuarta parte, entonces, lo vas a manejar, a 3 voltios, entonces, por aquí, lo manejabas, a 3 voltios, vale, a 3 voltios, entonces, le metías, la cuarta parte, de voltaje, si, la cuarta parte, de 12, serían, 3 por 4, 12, entonces, le metías 3 voltios, vale, si, varías la velocidad, si, 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 estás variando la velocidad, 3 voltios, 6 voltios, 12 voltios, lo que yo quiero llevarlo a la mitad, a la cuarta parte, a una octava parte, entonces, va a ser a 1.5 voltios, a una octava parte, entonces, lo vas a llevar por allá, más abajito, entonces, le vas a meter, más voltaje pequeñito, 1.5 voltios, pero, si, esta es la forma, antigua y no eficiente, de controlar, la potencia, en un elemento electrónico, entonces, les estás entregando, 12, 6, 3, estás controlando el voltaje, estás controlando el voltaje, ahora, ¿cómo se trabaja esto? esta misma gráfica, que están viendo ahí, gírela, no la vea así, sino gírela, gírela, entonces, copiemos esto, copiemos esto, borremos este, copiemos esto, espere, a ver, entonces, copiemos esto, que es, bueno, que si quiero funcionar a 12 voltios, revoluciones máximas, que a la mitad de voltaje, listo, a la mitad de, de revolución, pero hay otra forma, que la que estamos tratando de explicar, ¿sí? que ya no es trabajarlo así, cambiándole la amplitud del voltaje, no le vas a cambiar la amplitud del voltaje, tú lo que vas a cambiar ya, en este momento, no es la amplitud de voltaje, sino vas a manejar el voltaje, que le estás entregando, en un periodo de tiempo, o sea que, acá ya la gráfica, no la vas a trabajar, de esta manera, vertical, si no la vas a trabajar, de esta manera, ¿cierto? Entonces, tú decías antes, si le entregaba 12 voltios, en todo un minuto, ahora le voy a entregar, 12 voltios, durante la mitad, ¿sí? No, ahora le voy a entregar, 12 voltios, durante cuánto, pero ahí no me oí, le voy a entregar, 12 voltios, durante, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto de periodo del tiempo, no, ahora le voy a entregar, durante un octavo, espera, ahí lo moví, durante un octavo, el voltaje, el voltaje no lo varías, la amplitud del voltaje, no la amplía, no la varías, pero lo que vas a variar es, el voltaje, en el tiempo, en el periodo, lo que estás variando, es el periodo, que le vas, a entregar ese voltaje, entonces acá teníamos, que este funcionaba, ¿cuánto? A 100%, este funcionaba, a un 100%, del periodo, ¿vale? Cambiamos el color, a negro, acá le funcionabas, a 100%, ¿sí? del periodo, esto era a 100%, del periodo, ahora en el otro caso, no lo vas a trabajar al 100%, sino lo vas a trabajar al 50%, por ciento del periodo, le vas a entregar, el mismo voltaje, el voltaje, no se lo cambia, para un carajo, el voltaje es el mismo, el voltaje, quiere decir, que siempre va a ser, 12 voltios, 12 voltios, es lo que usted siempre, va a estar entregando, no va a variar nunca, ¿sí? y eso presta unas ventajas, porque en sus controladores, no tiene que estar cambiando el voltaje, ¿sí? para cambiar las velocidades, de revolución, para los carritos, entonces al principio, teníamos los 100%, 100% de periodo, al 50%, siguiente, entonces ya no está al 50%, sino va a estar a, no varía la amplitud, no varía la amplitud, no varía la amplitud, entonces si estará a 50%, al siguiente va a ser a, 25% de su periodo, entonces el siguiente va a ser a cuánto, o sea que le metes, el 2, 12 voltios, durante el 100% del periodo, después dijiste, no cambias la amplitud del voltaje, sino lo que cambias es el periodo, ya en la mitad del periodo, le metes los 12 voltios, después quieres ser más eficiente, en un cuarto del periodo, le metes los 12 voltios, ahora después, en un octavo, de periodo, le metes los, en un octavo de periodo, le metes los, 12 voltios, el control de la potencia, gastar menos potencia, utilizando el mismo voltaje, sin que sus circuitos, estén cambiando la amplitud máxima, de voltaje a usar, es una forma, muy eficiente, de usar, optimizar el uso, de la potencia, en sus circuitos, entonces el voltaje, lo entrega siempre, el mismo voltaje, pero la variable, que usted está en este momento, usando, la variable, que en este momento, está, trabajando, es el tiempo, primer tip del día, no se les olvide, el triángulo de la ley de Ohm, arriba, colocan voltaje, y lo que se les, y lo que les quede, lo colocan abajo, corriente, y resistencia, segundo tip, súper importante, el triángulo de la potencia, arriba, colocan la potencia, y abajo, lo que, les quede, que es, voltaje, y corriente, y el tercer triángulo, súper importante, es, el triángulo, de quién, el triángulo, de la frecuencia, o del periodo, si tú colocas arriba, frecuencia, abajo, debe estar el periodo, relacionadas, el voltaje, está directamente relacionada, con la corriente, con la resistencia, la potencia, está directamente relacionada, con el voltaje, con la corriente, y con, la resistencia, la frecuencia, y el tiempo, están directamente, relacionados, con el gasto, que ustedes hagan, en corriente, en los electrones, como se muevan, la potencia, está directamente, relacionada, en el periodo, en el tiempo, que ustedes gasten, esos, esa corriente, la potencia, está directamente, relacionada, con el voltaje, con la diferencia, de potencial, que le entregas, al circuito, la potencia, está directamente, relacionada, con la resistencia, que el circuito, está presentando, la resistencia, que el circuito, presenta, en un determinado tiempo, entonces, las variables, que nunca, se les deben olvidar, es voltaje, corriente, resistencia, potencia, y acordarse, siempre, que estos, cuatro elementos, están directamente, relacionados, con la frecuencia, y, con el periodo, usted puede, manejar, si quiere, si, el cambio, de movimiento, de revoluciones, en un motor, cambiando la amplitud, si lo puede hacer así, pero no es tan, eficiente, en el manejo, de la potencia, si usted quiere, pues más bien, cambie, las frecuencias, en la que le entrega, el voltaje, y así, cambia, la potencia, promedio, que está entregando, en un cierto, periodo, de tiempo, es una, es un, esto es, empieza, a ya, coger esto, caña, la electrónica, porque la electrónica, tiene unos conceptos, muy difíciles, comunicaciones, potencia, control, pero es muy bonito, entenderlo, y es más bonito, cuando ustedes, esto lo entienden, lo pasan a la, teoría, de la teoría, lo entienden, lo interiorizan, y lo pasan a un, un protoboard, de un discreto, lo pasan a, ya un circuito, que venga como, premontado, un prediseño, y después de ahí, si lo quieren hacer, en su PCB, su propio circuito, hecho, a su discreción, en una board, pero no solamente, se queden en ese punto, de hacer la electrónica, tienen que ya empezar, a programar, porque si no, no van a ser, electrónicos, eficientes, tienen que saber, programar, creo que con esto, pues ya está, todo el marco, de un PWM, manejado en tiempos, y periodos, eran triunfos, después de que las palabras,